¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok, capítulo 10, pruebas de hipótesis. Antes de comenzar necesitamos saber algunos conceptos, que son como que fundamentales para comprender todo este capítulo porque se repiten mucho, siempre están diciendo dada la hipótesis nula tal, dada la hipótesis alternativa, si cae en la región de rechazo, etc. Entonces necesitamos estos cuatro conceptos. Primero, hipótesis nula. En resumen, esto se puede explicar en algo que queremos probar, ya sea si es verdad o si no lo es. Es decir, yo quiero saber si la media de la población es 50 o no lo es. Yo quiero probar si, no sé, si la varianza de esa misma población es 10 o no. Entonces son cosas que yo quiero probar. Que quiero decir, a ver, ¿esto es cierto? ¿Sí o no? ¿Con qué probabilidad o con qué confianza puedo hacerlo? Entonces, dada la hipótesis nula, tenemos lo que es la hipótesis alternativa. Podemos verlo como lo contrario a la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Si no es la hipótesis nula, es la hipótesis alternativa. Si no es blanco, es negro. Básicamente eso. Si no es falso, es verdadero. En sí están como que negativamente relacionadas. Si una se cumple, la otra no. Entonces, aquí mismo lo ponemos. En caso de que sea falso la hipótesis nula, vean. Hipótesis nula se representa con un H0. Si es falsa la hipótesis nula, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos la hipótesis alternativa en su lugar. Aquí el libro lo maneja como HA, hipótesis alternativa. Pero en los exámenes del doctor Vinicio lo maneja así, H1. En sí, H1 es igual a HA. Estos dos representan hipótesis alternativa. El estadístico de prueba. Ya hemos visto en capítulos anteriores qué es un estadístico. En sí es algo que nos ayuda a calcular. Entonces, aquí es básicamente lo mismo. El estadístico va a ser un cálculo o una operación que nos va a ayudar a comprobar la validez de la hipótesis nula. ¿Sí? Es como si fuera un pivote. Esto nos va a ayudar a ir de un lugar a otro. Decir, bueno, dado esto, usamos el estadístico de prueba y nos da la relación si rechazamos o no rechazamos. Y otra cosa que se ocupa, la región de rechazo. Este es un área bajo la curva. O sea, si lo podemos ver gráficamente. Donde si cae el estadístico... Ojo, vean. Donde si cae este estadístico... ¿Cuál estadístico? El que tenemos acá. Si el estadístico cae en la zona de rechazo... O sea, si el cálculo que hacemos, el número que nos dé como resultado... cae en la zona de rechazo, en la región de rechazo... Entonces, obviamente, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo se ve gráficamente? Así, básicamente, de esta manera. Tenemos que aquí, una vez hecho nuestro estadístico de prueba, nos va a salir este número de aquí y este número de acá. O sea, depende de cuál prueba usamos. En este caso es una prueba de dos colas. Y aquí se ve. La de región de rechazo son las esquinitas. Las dos esquinitas. Entonces, si nuestro estadístico cae en este punto, o en este punto, o en este punto, en este punto... En cualquiera de estos puntos, la rechazamos. Es decir, rechazamos la hipótesis nula. Pero si cae en medio, o sea, si cae fuera de la región de rechazo, entonces la aceptamos. Básicamente, de esto se trata todas las pruebas de hipótesis. No lo vamos a ver gráficamente otra vez, pero ayuda mucho. En sí, vamos a ver dónde cae mi estadístico. O sea, este de aquí, ¿en qué parte va a caer? Si cae en una parte, la rechazamos. Si cae fuera de ella, lo aceptamos. ¿Qué es lo único que va a variar? Lo que va a variar será qué tipo de hipótesis tengamos. ¿Ok? Pueden ser igualdad de medias, diferencias de tal cosa, etc. También va a cambiar el estadístico de prueba. Entonces, aquí tiene un estadístico Z. O sea, porque es normal. Puede ser un estadístico T, con distribución T de Student. Una función F, una G cuadrada, etc. En sí va a cambiar el estadístico, pero al final nos va a seguir dando un número. Y la región de rechazo puede ser más grande, más pequeña. Pero igual se va a representar como de esta manera. O sea, todo un área donde si cae ahí mi estadístico, voy a rechazar la hipótesis. Así se ve gráficamente. Y todo esto. Y bueno, como decía ahorita Alexis, por lo que estaban viendo con el profesor, errores. Tenemos el error tipo 1. Aquí es muy importante que sí presten atención porque están un poco confusos los conceptos. El error tipo 1 se define como rechazar hipótesis nula cuando es verdadera. ¿Qué me refiero? ¿Ok? Lo que yo me quiero decir es que mi valor real, vamos a ver, el parámetro, vamos a ponerlo así. El parámetro está aquí. O está en alguno de estos puntos. Puede estar aquí, acá, acá o acá. ¿Sí? Está en alguno de estos puntos. Usualmente, para que pase, si es que llega a pasar el error de tipo 1, va a estar en... Va a estar en algunos de estos lugares, pegados a la frontera, usualmente. Pero, en sí, por definición es... ¿H0? O hipótesis nula verdadera. Aquí está mi estadístico. En la región que yo acepto, en todo lo blanco. Pero yo la rechacé. Por alguna razón, por X o por Y que puede pasar, porque recordemos son probabilidades. No es 100% seguro. Por alguna razón, aquí quedó mi estadístico. Vamos a ponerlo así. Theta. O antes podíamos verlo como mi parámetro. O sea, mi parámetro cayó en alguna de estas zonas. Entonces, al caer ahí, me estoy diciendo, bueno, rechazo la hipótesis nula. Es falsa. Pero si yo lo veo ya como en la vida real, aquí es donde se encuentra, en toda esta área. Pero, por alguna razón, cayó en lo gris. Entonces, este es un error de tipo 1. Se lo pueden manchetear de esta manera. Rechazar hipótesis nula cuando hipótesis nula es verdadera. O visto. Mi estadístico cayó en uno de los puntos grises, cuando en realidad, el valor verdadero está en lo blanco. Más o menos así es como lo pueden definir. ¿Tú, desde el momento? ¿Tú, desde el momento? Ok. Continuamos. Ahora, el error tipo 2 es parecido. Nada más que cambia todo lo anterior. Vean. Ahora es, aceptamos hipótesis nula cuando en realidad es falsa. ¿Qué quiere decir ahora? Bueno, ahora quiere decir que mi... Vamos a ponerlo de lo izquierdo. Mi verdadero valor, este, se encuentra aquí, en alguna parte de esta zona gris. Pero mi estadístico de prueba, o sea, mi pivote, mi cálculo, por alguna razón cayó en esta parte. Entonces, este es un error de tipo 2. Yo acepto esto, o sea, lo tomo como verdadero, cuando en realidad es falso. Es muy parecido al anterior. Nada más que aquí es, yo lo rechazo, cuando en verdad es verdadero. Vamos a verlo de esta manera, o sea, imagínate que te gusta a alguien, ¿sí? Pero tú piensas, no, yo no le gusta a esa persona. Entonces te vas y nunca la vuelves a ver en tu vida. Y ya años después, te diste cuenta que en verdad sí le gustabas, pero pues nunca le dijiste nada. Entonces, ahí tú cometiste un error de tipo 1. Esto pasa mucho en las películas. Y el más común en la vida, el error tipo 2. Tú simulas que a alguien te gusta. Pasa mucho. Y dices, no, le gustó. Pero en realidad, no, esa persona puede estar siendo amable o algo, y en realidad no le gustas. Y le dices algo y dices, no, no, no me gusta. Sí, ya. Entonces, tú cometiste un error tipo 2. Este lo pueden ver en muchos videos que a veces salen en Facebook de que, no sé, que alguien se declara a alguien más y lo rechaza. Uso este ejemplo porque un profe me puso un ejemplo así, con pruebas de la vida y el amor, y me dio mucha risa, y me acordé perfectamente del concepto que me dijo. Entonces, de esta manera pueden verlo. En una eres tímido, en el tipo 1 eres tímido, y piensas, no le gusto. O sea, te falta confianza, hay que tener confianza en la vida también. Ese es el error tipo 1, cuando te falta confianza. Error tipo 2 es cuando ves señales donde no las hay. Cuando dices, no, sí le gustó. Tampoco hay que ser arrogantes en la vida. Más o menos así lo pueden ver, de otra manera. Básicamente. Esos son errores tipo 1 y errores tipo 2. Pero, ahora tenemos otro concepto. Aquí los volvemos a poner para recordarlos. Tenemos alfa. ¿Qué significa alfa? Bueno, alfa es la probabilidad de que suceda el error tipo 1. Y beta es la probabilidad de que suceda el error tipo 2. Dices, ¿cuál es la probabilidad? De que en verdad le guste cuando yo creo que no le gusto. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Eso es alfa. Y pues el otro sería beta. Básicamente así. Pero, estos dos están relacionados. ¿Qué relación tienen? Bueno, tienen una relación negativa. Y una manera más simple de verlo, que es como yo lo vi en su momento. Es que alfa y beta son las probabilidades de equivocarme. ¿Por qué son las probabilidades de equivocarme? Porque, como ya se dijo, son las probabilidades de que suceda algún error. Entonces, ¿qué significa error? Equivocarme. Probabilidad de que suceda el error. Probabilidad de equivocarme. Así es como más me gustó verlo. Alfa y beta. Probabilidad de yo equivocarme. Y, bueno. Pueden usar el concepto que les dije ahorita. O sea, de una pequeña historia. Siempre funciona mucho eso. O sea, dices una pequeña historia, alguna frase o lo que sea. Para relacionarlo con un concepto complicado. Es como, por ejemplo, a veces una persona cumple años en un 20. Pero no te acuerdas. Y tú dices, bueno, es en un día par. Y es en un múltiplo de 10. Y así lo recuerdas. Bueno, al menos le hago yo de esa manera. Entonces, vean, otra vez. Error tipo 1. Rechazar hipótesis nula. Cuando es verdadero. Error tipo 2. Lo contrario. Aceptar hipótesis nula. Cuando en realidad es falsa. Y respectivamente para estos. Es que están sus probabilidades. Alfa y beta. Ojo, otra vez. Están relacionadas negativamente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros movemos algo para que suba alfa, entonces beta va a bajar. Esa es la relación que tienen. Una es más grande. No es más grande que la otra. Pueden ser iguales. Pero el chiste es que si una crece, la otra decrece. Ahora. ¿Cómo calculo alfa? Vamos a poner un pequeño ejemplo. En sí, lo primero que tenemos que hacer es establecer la región de rechazo. Yo pongo establecer porque en algunas partes no te la dan. Pero. Si yo voy a calcular alfa. Casi siempre te van a dar ya la región de rechazo. ¿Qué quiero decir? Bueno. El problema me va a dar ya cuál es la región de rechazo. No siempre va a suceder. Ojo. Tienen que estar vivos en eso. Pero. A veces me va a decir. Bueno. Yo quiero que suceda esto. Y si no sucede es esto. Entonces ahí tienes que checar a bueno. Cuando esto no sucede. Es la región de rechazo. Ah. Vamos a verlo de esta manera. Como el ejemplo de los libros. El participante Juan. Está compitiendo contra Pedro. Para ser gobernadores. ¿Cuál es la probabilidad de que Juan gane? O cosas de ese estilo. Entonces. ¿Cuál sería la región de rechazo? Pues más o menos. No tal cual de rechazo. Sino. ¿Cuándo pierde Juan? Bueno. Juan pierde cuando tiene menos del 50% de los votos. Si tiene un 49% ya perdió. Porque por ende. Pedro tendría el 51%. Y gana. Más o menos así. Un problema de ese estilo. Te podría decir. Bueno. La región de rechazo es esta. Si este valor. Es menor que esto. Yo la rechazo. O ya aquí pierde. De alguna manera. Entonces. Bueno. Supongamos que la región de rechazo es esta. Cuando y. Es menor o igual que 2. ¿Sí? ¿Qué distribución tiene? Todavía no la vemos. La vamos a ver ahorita más adelante. Pero memorícense este tantito. La región de rechazo. Es. R. Menor o igual. Que 2. Ahora. Debemos tener una hipótesis nula. O sea. Algo que evaluar. Vamos a suponer que P. Es igual a 0.4. ¿Por qué P? Bueno. Ahorita vamos a ver. Porque. Vamos a usar una distribución binomial. O sea. Nada más por poner un ejemplo. Y así lo vamos a ver. Ahora. Para calcular alfa. Continuando. ¿Qué se debe hacer? Número 3. Se debe calcular. La probabilidad del error tipo 1. O. Otra manera. La probabilidad de rechazar. Hipótesis nula. Cuando la hipótesis nula es verdadera. En otras palabras. Vean. Es muy importante esto. Alfa. De aquí. Lo puedo definir de la siguiente manera. ¿Cómo lo defino? Alfa es la probabilidad de que Y. En este caso es Y. Pero puede ser. Dependiendo de la hipótesis nula. Puede ser P. O. Mu. Etcétera. Dependiendo de la región de rechazo. Y la hipótesis nula. En este caso. La probabilidad de que Y. Esté en la región de rechazo. Sí. Aquí. Déjamelo encierro. Mejor. Está en la región de rechazo. Cuando en realidad. Hipótesis nula es verdadera. Yo siento que esto es más sencillo de comprender. Lo que significa alfa. Si Y está en la región de rechazo. ¿Qué sucede? Yo rechazo la hipótesis nula. Si la rechazo. ¿Qué quiere decir? Que es falsa. ¿No? Pero estoy viendo errores. Entonces. Hago mis pruebas. Y me sale. No. Esto está. Fuera de la región de rechazo. O sea. Está en la región de rechazo. Perdón. Lo cual. Digo. No es cierto. Es mentira esto. Pero en la vida real. Ya ampliándolo a nivel macro. Si era verdadero. Entonces. De nuevo. Alfa es. La probabilidad de que Y está en la región de rechazo. O la probabilidad de estar en la región de rechazo. Cuando en realidad. H0 es verdadera. O cuando en realidad es. No tanto que estoy fuera. Porque por algo cae en la región de rechazo. Pero en la vida real. Si es verdadero. Ese es el error tipo 1. Ahora. Continuemos. Recopilamos. Tenemos la región de rechazo. Tenemos la hipótesis nula. Y tenemos que. Alfa. Es la probabilidad de que Y. Este en la región de rechazo. Cuando en realidad. H0 es verdadera. Y. Vamos a poner el ejemplo. De una distribución binomial. Recordando la distribución binomial. Tiene esta forma. Daniel. Alberto. Daniel Rejos. ¿Estás ahí? Sí. Aquí estoy. ¿Qué significaba la parte que voy a encerrar en rojo? Esta parte. ¿Qué significa? No sé si te acuerdas. Sí. N. Y. Combinaciones. Ándale. ¿Cómo lo puedo expresar en. En fracción? No sé si te acuerdas tampoco. También. Fracción. No sé si sea. Yo me acuerdo que en el. Denominador. Era como todo. Por así decir. ¿Todo? ¿Qué es todo? Sí. Como que. Como que toda la población. No sé cómo explicarlo. O sea. N. Ajá. No. Pero era una combinación. O algo así. Pero no me acuerdo muy bien. Y arriba eran como las posibilidades. O sea. N. Y luego abajo. O sea. Arriba va N. Ajá. No, no. Arriba va como. Toda la población. Y luego. ¿Qué parte. De esa población. Pertenecía. A dos tipos. O no. Si me estoy confundiendo. O sea. No. Es una pregunta. Hipergeométrica. No me acuerdo. Está un poco raro. A ver. Eva. ¿Esta se lleva? ¿Esta se lleva? ¿Esta se lleva? ¿Eran los a mí? Sí. ¿Te acuerdas cómo representar esto? No. Ok. Una persona más. Marcelo. ¿Estás ahí? Sí. Este. Era. ¿Te acuerdas? Era factorial. No se podría. ¿Qué pongo factorial? O sea. O sea. Pues. Arriba N. Es el total de. Arriba pongo. Arriba pongo. N. Sí. Creo. No me acuerdo muy bien. Y pues. Ya era lo de. Las que. Si eran correctas. Ok. Entonces. Aquí pongo N. Y aquí pongo Y. Creo. No. Al revés. No. No recuerdo. Algo que les quería decir. Y. Sobre todo. Lo van a usar más adelante. ¿Qué pasa cuando no se acuerdan de algo en esta materia? En esta materia. Y en el examen. ¿Qué hacen? Cuando dicen esto ya lo vi. Pero no me acuerdo cómo es. ¿Qué es lo que hacen? ¿Miguel? Voy a checarlo. Ándale exactamente. O sea. El doctor les da. La posibilidad de checar sus notas. Entonces. ¿No saben algo? ¿Qué es lo que hacen? Ah. Para si no quieren resumir. En sí. Básicamente. Se define de esta manera. Si es como dijeron factorial. Si lleva N y combinación de algo más. Así es como se representa. Y es tal como dice Botellos. Si no se acuerdan de algo de la materia. ¿Qué es lo importante? Uno. Lo importante es que se acuerden si ya lo vieron. Si ya lo vieron. Pero no se acuerdan cómo es exactamente. Recordar dónde lo vieron. Y ya van. Lo checan. Y dicen. Oh. Es así. Ya lo vuelven a continuar. Entonces. Continuando. La probabilidad del error tipo 1. Aquí me falta una coma. Alfa. Es. Esta. Probabilidad de que Y. Sea menor o igual que 2. ¿Qué significa eso? Caer en la región de rechazo. Cuando en realidad. El valor. P. Es 0.4. ¿De dónde viene este 0.4? De aquí. Déjenme. Borro. Este Y menor o igual que 2. Viene por la región de rechazo. Entonces es. ¿Cuál es la probabilidad de que yo caiga en la región de rechazo? Aquí está. En la región de rechazo. Cuando. P. Es igual a 0.4. O de otra manera. Viene de acá. Cuando la hipótesis no es verdadera. Así es como se calcula. Alfa. O la probabilidad del error tipo 1. De esa manera. Digo. Bueno. Yo voy a suponer que ya estoy en la región de rechazo. Ya voy a suponer que estoy aquí. ¿Sí? Pero voy a suponer que la hipótesis nula es verdadera. Entonces. ¿Cómo lo represento? Bueno. La hipótesis nula. La. La sustituyo en mi estadístico de prueba. O en este caso. En mi distribución. ¿Sí? Vamos a poner como. P vale 0.4. Aquí lo pongo. Y entonces. Q. Es 1 menos p. Lo pongo de esa manera. Y básicamente. Dado que es. Y menor que. Menor igual que 2. Tiene que ser desde 0. Porque es binomial. Hasta 2. Y pues. Ya. Ahorré un poquito el cálculo. Y es este. Ojo. En. Se me pasó con el. Lo más adelante. Atrás. En este ejemplo. Para hacerlo. Las cosas más simples. Y rápidas. Usaremos un ejemplo. Donde n es igual a 8. De donde salió. Es un simple ejemplo. Nada más. Lo importante es. Esto de color verde. Esto de aquí. Poderlo representar. De esta manera. Y todavía llevarlo. A esta. Ojo. Les digo. Que yo estoy poniendo sumatorias. Porque. Que es una binomial. Es una discreta. Si fuera una. Continua. Sería. La integral. O dependiendo. Lo que estén haciendo. Puede variar. Y. Otra vez. Es la probabilidad. De que Y. Esté en la región de rechazo. Cuando mi hipótesis nula. Es verdadera. Ahora. Para calcular beta. Es algo muy parecido. Así que lo hice un poquito más rápido. Calcular. Calcular beta. O. Probabilidad de error tipo 2. Solo que ahora. Vamos a necesitar. Una hipótesis alternativa. Tenemos la misma región de rechazo. Y. Menor igual que 2. Pero ahora. Vean. Antes teníamos que. Mi hipótesis nula. Es P. Igual a 0.4. Bueno. Ahora. No sé. Otro valor. Diferente. Puse. P. Igual a 0.8. Ahora. Debemos calcular. La probabilidad. De que Y. No esté en la región de rechazo. Pero. La hipótesis nula. Es verdadera. La hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Cuando no estoy en la región de rechazo. Quiere decir yo. Que yo digo. Bueno. No estoy en la región de rechazo. Entonces. Voy a aceptar la hipótesis. Nula. ¿Sí? Voy a aceptar. Mi suposición inicial. Pero. Como estamos calculando. El error tipo 2. O sea. Su probabilidad. Digo. Ok. Yo no estoy aquí. No estoy rechazando. Pero en la vida real. Es falso. ¿Cuál es la probabilidad de ese error? Y pues. Vean. Es muy parecido. Ponemos este de aquí. La probabilidad de. De Y mayor que 2. Que viene igual de la región de rechazo. Ojo. Esa es la región de rechazo. Entonces. ¿Cuál es la región de no rechazo? Pues lo demás. Lo que quede en. En el universo. Dicho de alguna manera. Entonces. No estoy en la región de rechazo. Pero. Lo que es la hipótesis alternativa. Sí es verdad. ¿Sí? De esto se basa. Y pues. Volvemos con lo mismo. Estamos en una distribución binomial. Por poner un ejemplo. Y vean. Entonces. Beta. Es igual a. Es igual a la sumatoria. Desde Y. Igual a 3. Hasta 8. Vean. 0.8. 0.2. Y aquí. Sobre todo cuando estén haciendo los cálculos a mano. Es muy complicado. Porque. ¿Aquí cuántas sumatorias son? Son con 3. Con 4. Con 5. Con 6. Con 7. Y con 8. Son 6 sumatorias. Entonces. Sí pueden hacerlas obviamente. Pero. Les puse esto como que para que lo recordaran. Este. De aquí. Se puede convertir. O sea. También pasa con las otras. ¿A dónde se convierte? Bueno. A 1 menos el complemento. Aquí está. 1 menos el complemento. Si aquí es desde ahí. 3 hasta 8. Aquí es desde 0 hasta 2. El complemento. Y a ese le restamos a 1. 1 menos todo esto. Y ya. Aquí lo tenemos. Entonces. Dado este resultado. Me sale .9999. Vean. Este número es muy grande. Es casi 1 literalmente. Tal vez esto no le salga en la realidad. Puede ser por los números que usé. Que fueron muy. Grandes. Pero lo que quiero que vean es que. Aquí. Es 31%. Digamos. Y aquí es 99%. No son de la misma magnitud. Uno es mucho más grande que el otro. Es casi el triple. Un poquito más del triple. Entonces. Es lo que quiero que también vean. Que. Hay una relación negativa. Hay una relación negativa entre las dos. Aquí. Están relacionadas negativamente. Una es más alta. La otra debe ser más pequeña. Una sube. La otra tiene que bajar. Y bueno. Otra cosa. En los ejemplos anteriores. Para. Ojo. Para poder calcular. Alfa y R. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos conocer la región de rechazo. En la vida real. Y en muchos problemas sobre todo. No. Nos van a dar la región de rechazo. Ojo. No. Nosotros tenemos que buscarlo. No nos la van a dar. ¿Cómo la buscamos? Lo que vamos a hacer para buscarla. Es. Delimitar. Aquí está. Delimitar el error tipo 1. ¿Qué quiere decir delimitar el error tipo 1? Bueno. En sí lo que hacemos es. Quiero que mi error tipo 1. Alfa. Aquí está. Sea igual. A cierto valor. La mayoría de las pruebas. Usan 5%. Ojo. La mayoría. Algunas usan 1%. Y he llegado a ver también algunas. Donde usan el 10%. Usualmente son las más comunes. 1, 10 y 5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Quiero que mi probabilidad de cometer el error tipo 1. Sea igual a un 5%. ¿Sí? O sea. Yo no quiero equivocarme. O si es que me equivoco. Quiero que esa probabilidad de equivocarme. Sea solo de. De un 5%. Entonces. En base a esto. Es que logramos crear nuestra región de rechazo. Vean. Es como si hiciéramos un poco lo contrario. Aquí yo tengo. Una región de rechazo. Y en base a esto. Voy a sacar alfa. Calcular al beta en este caso. Pero si no me la dan. Si yo digo. Bueno. Yo quiero que beta. O. Para verlo más claro. Yo quiero que alfa sea igual a tal valor. Y bueno. Dado esto. Es que yo voy a encontrar la región de rechazo. Entonces. ¿Cómo calcular la región de rechazo? Bueno. Ojo. Quiero que mi. Mi error otra vez. Tipo 1. Sea igual a cierto valor. De nuevo. El más común. 5%. Para ello. Vamos a suponer que la región de rechazo es esta. O puede ser esta. Dependiendo. Qué tipo de prueba estemos haciendo. De cola inferior. O de cola superior. Y bueno. En el libro más o menos lo explican. Pero. La demostración me la salta un poco. En si esta es mi región de rechazo. O es lo que vale K. ¿Sí? En si K. Es igual a. Bien. Es igual al valor de la hipótesis nula. ¿Cuál puede ser valor? Bueno. Muchas veces ponen. Mu. Igual a. Mu cero. A mu cero. Y este es igual a. No sé. 5. Este es el más común. También pueden ser diferencia de. De medias. Diferencia de proporciones. Etcétera. El chiste es esto. Dado el valor. De la hipótesis nula. El valor. Yo lo voy a sumar. Este valor. Este valor. ¿Cómo lo saco? Bueno. Con las tablas. Si yo. Si yo dije que quiero que mi Z sea un. Que mi alfa sea un 5%. Digo. Quiero que mi alfa sea igual a un 0. A un. 5%. Vean. Está entre estos dos. Ah no. Este no es. Este es. Aquí está. Está entre estos dos. Dijo. Bueno. Quiero que mi alfa sea un. 5%. Entonces. Dado este valor. Yo obtengo. 1. 645. Y digo. Bueno. Yo obtuve que. Dado uno del 5%. Un alfa del 5%. Esto me va a dar. 1. 645. 645. Entonces. Así es como yo obtengo. La región de rechazo. Dada. Alguna alfa. Por ese simple valor. Bueno. Esto. Se lo voy a multiplicar. Por el error estándar. De la distribución. ¿Dónde están? ¿Cuáles son los errores estándar? Bueno. En el capítulo. No recuerdo si fue el 8 o el 9. Pero en uno de esos dos capítulos. Les puse la tabla de varios estimadores. Con su respectivo. Con su respectiva distribución. Por ejemplo. El de Y barra. Es igual a. O sea. Su varianza. O su. Bueno. Sí. Su varianza. Es igual a sigma. La varianza de toda la población. Entre n. Y la desviación estándar. Nuevamente. Sería sigma. Entre raíz de n. Más o menos. Entonces. Ya. Yo recomiendo. Tengan ahí unas notitas. De cuáles son los estimadores. Cuáles son sus varianzas. Cuáles son sus esperanzas. Etcétera. Y cuáles son sus. Por ejemplo. Pruebas de intervalos. Ahorita vamos a ver. Cuáles son sus pruebas. Cuáles son sus pruebas de hipótesis. El. Estimador que usan. Y. Quiero checar en qué parte vamos. En la. 13. Antes de llegar a. P-value yo creo. Voy a tener. Bueno. De momento. Tienen dudas. Ustedes. Patti. Kenneth. Daniel. En riojas. ¿Dudas? No. No. Alex. Hombre. Alexis. Si te memorizaste así. Bueno. De una. ¿Qué es el error tipo uno? O. Todavía no. No mucho. Pero yo creo que ya. Si lo apunto. Si lo tengo. Más listo. Ok. Botella. ¿Tú qué tal? Yo la verdad no. Pero pues ahí están las presentaciones. Y todavía no leo. Todavía no leo el capítulo. Entonces pues. Falta que yo haga mi parte. Ok. Está bien. Vamos a continuar. Algún día. Ahora. ¿Cómo funcionan. Las pruebas de hipótesis? Para empezar. Tenemos. Cuatro cosas. Una es. La hipótesis nula. Otra vez. La hipótesis alternativa. La región de rechazo. Y el estadístico de prueba. Los mismos cuatro conceptos. Que vimos al principio. Entonces. Vamos a ver. Yo tengo una hipótesis nula. Digo es esta. Yo quiero que mi. Valor teta. O mi parámetro. Ojo. Recuerden. Los conceptos parámetro. Sea igual a cierto valor. Ok. Entonces. Tengo varios tipos de prueba. Los tipos de prueba. Son los de acá. No los de abajo. Estos de acá. A lo mejor. Y no lo voy a poner tal cual aquí. Pero tengo varios tipos de prueba. Tengo el de la cola superior. El de la cola inferior. O el de dos colas. ¿Qué quiere decir? Bueno. Esto es dependiendo de la hipótesis alternativa. Yo tengo que mi hipótesis nula. Es esta de aquí. Vamos. Bueno. Si la hipótesis alternativa. Es que no. Que en realidad. El valor que yo estoy dando. Teta sub cero. Es menor que el verdadero valor. Es cola superior. Si yo digo no. En realidad es menor. Esa es cola inferior. O digo. Es diferente. Ya no me dejo de cosas. Si digo no. En verdad. Esos dos son diferentes. Entonces. ¿Qué hago? Bueno. Dados mis tipos de prueba. Yo tengo las hipótesis alternativas. Y asimismo tengo la región de rechazo. Nada más que aquí. Tengo un pequeño error. Ahí está. Entonces. Dada una prueba. De cola superior. Yo tengo esta región de rechazo. ¿Cómo se vería? Bueno. Vamos a poner aquí. Más o menos. No me salió la normal. Pero sería. Este pedazo. O sea. Que la región de rechazo. Sea de acá. Ahora tengo uno de cola inferior. Que sería. Así. Que la región de rechazo. Es toda esta área de acá a la izquierda. Y la de dos colas. Son estas dos. Esta área. Y esta área. Son las regiones de rechazo. Estas dos. ¿Y cuál va a ser mi estadístico de prueba? Bueno. Mi estadístico de prueba va a ser ese de aquí. ¿Cómo lo tengo? Bueno. Es fácil verlo. Necesito el estimador. ¿Estimador de qué? El estimador de mi parámetro. El valor que quiero que tome la hipótesis nula. Y la varianza del estimador. Por ejemplo. Vamos a suponer. Para que. A ver si se acuerdan. Dondito. Si mi parámetro es mu. ¿Cuál va a ser el estimador de mu? ¿Miguelo está ahí? Sí. Si mi parámetro es mu. ¿Cuál es su estimador? No me acuerdo. Ok. No te preocupes. Eva. ¿Estás ahí? ¿Se escucha? Sí. Si mi parámetro es mu. Es como una rayita. A lo mejor no sé. No me acuerdo muy bien. A ver. ¿Cómo que una rayita? O sea. ¿Sí? No. O sea. El. El mío y una rayita. O igual no me acuerdo. Mejor. Dices así. Creo. No me acuerdo muy bien. Bueno. Podría ser. Nunca lo había visto de esta manera. Pero podría ser. En si el estimador. Es. X barra. O la media. De la muestra. O dependiendo. Si estamos usando Y. Y barra. ¿Sí? En si. Dada mi población. O. Mi población. Dada mi media poblacional. Su estimador. Pues sería la media muestral. Cualquiera de estas. Podría ser. Ahora. De lo anterior. Tenemos que sacar algunas cosas. Aquí. El mismo rol. Aquí antes. Este es el mismo rol. Vean. Tenemos aquí un Z alfa. Z alfa. Y. En este caso. Es Z alfa entre dos. Pero. Es la misma idea. A estas Z. Con alfa. Se les llama. Z tablas. Yo le pongo Z tab. Para que recuerden. Que es de tablas. Pero usualmente. No van a ver Z tab. Que van a ver. Van a ver Z alfa. Así. Normalmente. Pero quiero que sepan. Que es Z tablas. ¿Sí? Y el otro. Vean. El valor que yo saco de aquí. Del estimador. Este valor de aquí. El de la Z mayúscula. Estos valores. Los tres. Yo los saco de acá. Del estimador. Entonces. Esto de aquí. Se va a llamar Z calculada. ¿Sí? Entonces. Dado. Dado todos los valores. Que estemos haciendo. Yo digo. Si Z calculada. En caso de ser de. De cola superior. Si Z calculada. Es mayor que Z tablas. Rechazo hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estoy en la región de rechazo. En otro es. Si Z calculada. Es menor que. Menos Z tablas. O menos Z alfa. También la rechazo. Y ya la última. Si el valor absoluto. De Z calculada. Que parece un 2. Ahí está. Más o menos. Si el valor absoluto. Es mayor. Que Z tablas. O que Z alfa entre 2. Rechazo también la hipótesis nula. Básicamente. De esto se trata. Es muy importante. Y sobre todo. El de Z calculada. Que lo van a seguir usando bastante. Y siento que es más fácil de memorizar. Porque digo. Si yo digo. Mi región de rechazo. Es Z mayor que Z alfa. Yo no lo entiendo. Pero si yo digo. Mi región de rechazo. Es. Z calculada. Mayor que Z tablas. Ahí digo. Ah. Ya sé cómo sacar cada una. Z calculada. Se saca con. El estimador. Con el estadístico de prueba. Con este. De aquí. O Z de acá. Z calculada. Se saca con estadístico de prueba. Y Z tablas. Como su nombre lo indica. Es. Dada una probabilidad. Yo me voy a ir a las tablas. Y voy a ver. Qué. Qué valor le pongo. Y ahora vean. Tengo Z calculada. Sí. El valor de K. Se puede convertir en una Z calculada. ¿Cómo lo hago? Bueno. Tengo cierta región de rechazo. Esta o aquella. Yo la puedo convertir en una Z calculada. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno. Vean. Z calculada va a ser igual a esto. Digamos. Tengan en cuenta que. Aquí estoy usando Z calculada. Dependiendo de la distribución. Puede ser. G cuadrada calculada. O. T calculada. Todo depende de qué distribución estoy usando. Entonces tengo aquí Z calculada. Que es igual a K. Menos. Teta asterisco. ¿Qué significa teta asterisco? Ahorita lo vamos a ver. Entre. La desviación. O el error estándar. Del parámetro. Ahora. ¿Qué significa. Teta asterisco. Bueno. Teta asterisco. Es dependiendo del enunciado. Puede ser. Teta alfa. Teta a. O el valor que obtiene. Que obtengo en la hipótesis alternativa. O el valor que tengo. En la hipótesis nula. O algún otro valor. Que me estén dando. ¿Sí? En sí. El enunciado me dice. Bueno. Calcula tal cosa. Dado que. Teta. O sea. El verdadero. El verdadero valor. El verdadero valor. Es igual a. Algo. Puede ser igual a. Les digo. Puede ser igual a la hipótesis. Nula. A la hipótesis alternativa. O incluso. No sé. Algún otro valor. 15. ¿Sí? Y pues ya dado esto. Vamos a tener aquí. Y bueno. Dependiendo esto. Puede ser ya sea. Para calcular. Probabilidad de error tipo 1. O para calcular. Error tipo 2. Todo depende. Y también. Para algunas otras cosillas. Que ahorita. No sé cómo explicarlo bien. Porque todavía no vemos todo. Pero. Van a venir en algunos de los problemas. Del laboratorio. Que les voy a poner. Que pues. Esos problemas. Vienen de exámenes pasados. Ahora. ¿Cómo calculo el tamaño de una muestra? Bueno. El tamaño de una muestra. Dado una hipótesis alternativa. Y dado una hipótesis nula. Es este de aquí. Vean. Es. Es tal cual viene en el libro. La demostración. Está un poco rara. Pero es así. Es. Z tablas de alfa. Z tablas de beta. Esos dos al cuadrado. Por sigma al cuadrado. Entre. Mu a. O el valor de la hipótesis alternativa. Menos. El valor de la hipótesis nula. Básicamente. Y. Aquí. Otro error mío. Y esto tiene que estar al cuadrado. Si no. No funciona. ¿Por qué tiene que estar al cuadrado? Supongamos que no está al cuadrado. ¿Sí? Y supongamos que. Supongamos que. Mu cero. Es mayor que. Mu alfa. ¿Qué va a pasar cuando no está al cuadrado? Cuando no está al cuadrado. N se va a hacer negativa. No puede haber muestras negativas. Es como que algo. Ilógico. Dices. Bueno. Tengo una muestra de menos cien personas. No tiene sentido. Dices. Es una muestra de cero personas. Sí tiene sentido. Pero de menos un personas. No las tiene. Otra nota. La probabilidad. La probabilidad. De tener un error tipo 1. Recibe también el nombre de nivel de significancia. En uno de los exámenes pasados que vi. Decía. Calcula el nivel de significancia. Entonces. Si no conocemos este concepto. No vamos a saber que nos pide. También puede ser nivel de prueba. Pero en sí. Alfa. Es igual al nivel de significancia. Según a lo que viene en el libro que vi. Y bueno. Vamos a ver el p-value. ¿Qué significa p-value? Bueno. Este representa el valor más pequeño. De alfa. Para el cual rechaza la hipótesis nula. O sea. Es el valor más pequeño que puede tener alfa. Para el cual yo debo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? O sea. Cualquier valor más grande. De alfa. Yo la rechazo. Dado esto. Vean. Cuanto más pequeño es el p-value. Más fuerte es la evidencia. De que la hipótesis nula debe ser rechazada. Entonces. Esto también es muy importante. Porque en algunas. En algunas pruebas va a decirte. O lo van a ver mucho ya cuando estén usando R en ECO2. Va a salir un p-value. Entonces no les va a dar un. No les va a decir prueba de hipótesis aceptada o rechazada. Además va a venir el p-value. Entonces dado el p-value digo. Ah bueno. El p-value es 2%. O punto cero dos. Digo bueno. Para un nivel de significancia de alfa. Yo rechazo. La hipótesis. Nula. ¿Sí? Entonces vean. Ojo. Aquí es. Si es. Menor o igual. O sea. Si. El p-value es menor o igual. Menor o igual. Ojo. También es cuando son iguales. Lo rechazo. Que alfa. Yo lo rechazo. Menor o igual. ¿Cuándo la voy a aceptar? La voy a aceptar cuando. El p-value sea mayor que alfa. Aquí voy a poner una polomita de aceptar. Esto también es muy importante que lo apunten. O sea. Yo voy a rechazar. Si es que mi p-value. Es menor que alfa. Esto viene en. En el. 10.6. El que todavía no ven con el doctor. Pero básicamente dice eso. O sea. Entre más pequeño sea el p-value. Más fuerte es mi evidencia. Para poder rechazar la hipótesis nula. Y para cualquier valor de alfa. Arriba del p-value. O igual p-value. Lo rechazo. Básicamente es lo que dice. Y ahora. ¿Cómo calcular el p-value? Vean. Dada una región de rechazo. Aquí yo puse z. Pero les digo. Puede ser w. O muchas cosas más. O. Normalmente en el libro ponen w. Para representar cualquier estadístico. Pero aquí como dice la nota. Z puede ser. Un estadístico. Ya puede ser f. Puede ser t. O puede ser g cuadrada. Dependiendo. Entonces. Aquí es como se resuelve el p-value. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor que z calculada? ¿Sí? O sea. Aquí está. En este cachito. De verde. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que z calculada? ¿Cuál es la probabilidad de que z esté en la región de rechazo? Por decirlo así. De alguna manera. ¿Cuándo alfa? ¿Cuándo alfa? Cuando la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es z cal? Z calculada es un límite. Por decir así. Es lo que me va a valer k. Recuerden que les dije que k la puedo convertir en una z calculada. Entonces. ¿Cuál es la probabilidad? De que z sea menor que z calculada. Cuando. Lo que es la hipótesis alternativa. Es verdadera. Otra manera de verlo es que el p-value. Me va a dar. El valor más pequeño. Bueno. No más pequeño. El p-value me va a dar el valor más grande. Si es más grande. Para el cual. Alfa. Bueno. Para el cual. Para el cual. Otra vez. ¿Cómo se los pongo? Para que esté más sencillo. En sí. El p-value. Es el valor más grande. Con. O sea. Es el nivel más grande de significancia. Para el cual yo. Puedo. No rechazar. O aceptar la hipótesis nula. En otras palabras. Es el valor más grande. Que puede tener el. Que puede tener el error tipo 1. Sin rechazar. ¿Sí? Más o menos. El p-value. Es. El número más grande. Que puede tener. El error tipo 1. O sea. La probabilidad del error tipo 1. Sin llegar a rechazar. Más o menos. Visto de alguna manera. Bueno. Es que sin llegar a rechazar. Está demás. Ya que el error tipo 1. No se rechaza. Y básicamente. Eso. Otra vez. P-value. El valor más grande. Que puede tener el error tipo 1. ¿Sí? Entonces. Dado que es el valor más grande. Que puede tener. El error tipo 1. Para un alfa mayor a ese número. No se va a cumplir la hipótesis. Ya que dices. No. No está cumpliendo. La suposición. De que el p-value. Es el valor más alto. Que puede tener. Alfa. Por decir así. La. La probabilidad más alta. De cometer el error tipo 1. Entonces. Esto de verde. Es para. Cierta región de rechazo. Si yo cambio. La región de rechazo. Pues nada más. Voy a cambiar. Acá. Entonces. Sería. Z calculada. Mayor que. Z de acá. Aunque. Y aquí también. Nuestro. Aquí debe ser. Menos. Ya que estoy en una z. De. Bueno. Sí. Más o menos. Y bueno. Algo que tenemos que ver. Es que yo tengo aquí. Z calculado. Dado. Que. Teta es igual a. Teta sub cero. O dado que. La hipótesis nula es verdadera. Tenemos que ver esto. O sea. El valor de Z. El valor de Z calculado. Es tal que. Sucede esto. O sea. Digo. La hipótesis nula. Es verdad. Dado que yo estoy suponiendo. Que es verdad. Cuál es el error más grande. Que puedo tener de alfa. Visto así de alguna manera. Cuál es el. Cuál es mi p-value. También. Dada. Mi restricción. O sea. Todo esto es. Dado que ya tengo mi restricción. Dado que tengo mi hipótesis nula. Cuál es el. El alfa más grande que puedo obtener. Bueno. El alfa más grande que puedo obtener. Es este valor. Es este p-value. Aquí bueno. A lo mejor. Sí lo revolví un poco. Pero. Tienen dudas de momento con esto. Ricardo. Eva. Kenneth. Botello. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Ok. Continuamos. Ahora una nota. Cuando lo estadístico. Sí se encuentra en la región de. De rechazo. Qué es lo que decimos. Rechazo la hipótesis nula. Pero cuando lo estadístico. No se encuentra ahí. Lo que tenemos que decir es. No rechazo hipótesis nula. Ojo. Es más correcto. O creo que. Ni siquiera debe ir el más. O sea. Es correcto decir. No rechazo. A decir acepto. Por qué. Porque recordemos. Que tenemos las probabilidades. Tipo 1. Y tipo 2. Entonces. Al decir. Yo acepto. Es que ya. Lo estás como que viendo. Como verdad. Pero no. Entonces. Tienes que decir. No rechazo. Todavía queda. Una pequeña duda. Que es. La. El valor que puede tener alfa. Pero. Diges. Bueno. O sea. Quiero que ese valor sea pequeñito. Entonces. Esto si lo van a ver mucho. Sobre todo. El doctor. En algunas cosas. Le pone. No rechazo. Hipótesis nula. O sea. No estoy en la región de rechazo. Le pone esto. En vez de decir. Acepto. Hipótesis nula. O sea. Siempre se pone. No rechazo. Y bueno. Las pruebas de hipótesis. Vamos a verlas ya. Tenemos. Una prueba de hipótesis. Para muestras grandes. Que aquí vuelve a estar. El mismo error. Tenemos. Pruebas de hipótesis. Para muestras grandes. Ahora. ¿Cuáles son estas muestras grandes? O ¿Cuáles son estas pruebas? Bueno. Puede ser para Mew. Para diferencia de medias. Para proporciones. O diferencia de proporciones. Para cualquiera de estos cuatro. Cualquiera de estos cuatro parámetros. Si es que son muestras grandes. Yo puedo hacerles estas pruebas. Aquí Mew. Aquí Teta. Es para representar el valor que estoy usando. O sea. Teta puede ser. Tanto Mew. Como diferencia de medias. Como proporción. O diferencias de proporciones. Mi hipótesis nula. Es que Teta. Es igual a cierto valor. Puede ser un valor 5. Un valor 3. Algún número. Es decir. Yo tengo el tipo de prueba de cola superior. El tipo de prueba de cola inferior. Y el de dos colas. Básicamente se puede demostrar que sus regiones de rechazo son estas Entonces básicamente aquí también me faltó algo más Ok, lo copié Sí, lo copié tal cual Para que se entienda mejor Esta es una región de rechazo Yo voy a rechazar en la cola superior la hipótesis nula Si mi Z calculada es mayor que mi Z tablas En este si la Z calculada es menor que menos Z tablas O si el valor absoluto de Z calculada es mayor que Z alfa entre 2 Entonces, ¿de dónde saco yo las Z calculadas? De aquí, del estadístico de prueba En este caso, este es el estadístico de prueba Les digo, esto puede variar mucho ¿Por qué? Tengo aquí Z gorrito Que Teta gorrito, dependiendo qué valor tenga yo de estos de arriba Puede ser Y barra, por ejemplo Y barra P barra O si son muestras X y diferencia de medias X1 barra menos X2 barra igual con para las P Todo depende Y así mismo Cada uno de estos tiene diferente error estándar O diferente varianza Diferente desviación estándar Entonces tienen que checar esto Muestras grandes Uso este estadístico Uso estas pruebas de hipótesis Uso estas regiones de rechazo Para muestras pequeñas Y para la media O sea, para mu Tengo Hipótesis en nula Que el mu Es igual a Mu cero O algún valor Lo que cambia aquí Son los estadísticos que uso Ahora voy a usar T calculada Y T tablas Los tipos de pruebas Sienen la misma Cola superior Cola inferior Y dos colas Y este es el estadístico de prueba Vean Aquí ahora sí ya tengo Y barra ¿Por qué? Porque aquí ya estoy definiendo Que es para mu Aquí yo no lo puse Porque puede ser Tanto diferencia de medias Como P Como diferencia de proporciones ¿Sí? Menos el valor De la hipótesis nula Entre su desviación Que es z entre raíz de n ¿Por qué hago esto? Sobre todo en la izquierda ¿Por qué hago esto? Bueno, lo hago por el teorema De límite central En sí Las estandarizo Y yo digo Bueno La media de este valor O las medias Más que nada Una media Tiene una distribución normal Estándar Entonces Yo al estandarizarlo Se hace una distribución normal Y esa distribución normal Se encuentra en tablas Y puedo calcular los valores Ahora Este estadístico T Tiene N-1 grados de libertad Los grados de libertad Sirven bastante Sobre todo Cuando se tienen que buscar En lo que es tablas Dices Bueno Estos son los grados de libertad Voy a checar Cuál es su valor de tablas Y ahí lo van bien Ahora Para muestras pequeñas De nuevo Y es Diferencia de medias En este caso D sub 0 Puede ser cualquier valor Yo puedo decir Muchas veces Se le ponen Para una Muestra pequeña O muestra grande Dependiendo Cuál es la probabilidad De que sean diferentes ¿Sí? O sea La hipótesis nula Es que En vez de De hacer esto Como lo tengo aquí escrito Dicen Vamos a ponerlo acá abajito Hipótesis nula Que mi 1 Sea igual a Mu2 Entonces ¿Qué es lo que hago aquí? Bueno Este de aquí Lo tengo que transformar O lo Sí Transformar A este de acá ¿Cuánto va a valer Entonces D sub 0 En este caso En este ejemplito D sub 0 Pues va a valer 0 ¿Sí? Y bueno Ya tenemos Las pruebas Las pruebas Dependen mucho De lo que venga En el problema A veces Te puedes decir No Que una sea mayor Que otra Que O que sea Que se cambie Que sea Mayor Dependiendo O sean Simplemente diferentes Entonces Dado esto Dices Bueno Tengo T calculada Mayor que T tablas T calculada Menor o igual Que menos T tablas Valor Absoluto De T calculada Mayor o igual Que T Alfa Entre 2 O T tablas De nuevo ¿Y cuál es El estadístico De prueba En este caso? Es igual Que en el primerito Solo que aquí Ya represento Exactamente Los valores ¿Qué quiero decir Con representar Exactamente Los valores? Bueno Déjenme cambiar Uno que se vea En vez del estimador Ya tenemos La diferencia De llevar Aquí tenemos Igualmente El valor De la hipótesis Nola Y la respectiva Desviación De mi estimador El estimador Otra vez Es Y1 barra Menos Y2 barra Entonces Esto tiene N más 1 N sub 1 Más N sub 2 Menos 2 O sea Todo esto acá Grados de libertad Y recordemos SP Al cuadrado Es como que Un Es la ¿Cómo se dejó el nombre? Es un promedio Ponderado De las varianzas Y pues es básicamente De esta manera Así es como lo pueden calcular Si las dos varianzas Son iguales En sí es un promedio De las dos Y ahora Prueba para la Para la varianza Poblacional Yo digo ¿Con qué seguridad? Bueno, no con qué seguridad Supongamos que tengo Tal muestra de alumnos Su varianza es 10 Su varianza Poblacional ¿Eso es verdadero? Entonces Dado que la varianza Es 10 Tengo que checar Pues varias cosas Uno Es Analizo Vean Yo quiero saber Si mi varianza Poblacional Es igual al valor Que estoy dando Tenemos de nuevo Las pruebas de hipótesis Las primeras dos Siguen estando iguales Lo diferente Es con la de dos Colas ¿Por qué cambio? Bueno Una G cuadrada Tiene una distribución Diferente A la que hemos visto Las anteriores La T Y la Y la Z Tienen Una distribución ¿Se me fue el nombre? Cuando puedes doblar A la mitad Y son iguales Simétricas Pero la G cuadrada Es más o menos Algo así No es simétrico O sea Como que Una colilla Está Como que lo golpearon De un lado Está muy raro Entonces Yo no puedo hacer simetría ¿Qué es lo que hago? Digo Bueno Uno es este Alfa entre dos Este es el de la cola derecha Es aquí Le trazo Una línea El otro es Vean Le estoy restando Lo demás Uno menos Alfa entre dos En sí La línea La voy a hacer acá Entonces Estas son las dos Regiones de rechazo Esta zona de aquí Y esta zona de acá Si mi G cuadrada Calculada Cae en alguno De esos dos Yo rechazo La hipótesis nula Esto en el de dos colas Para una G cuadrada O para una varianza Poblacional ¿Sí? Y El estadístico de prueba Es G cuadrada Entre O sea Igual a esto N menos uno Por S cuadrada ¿Qué era S cuadrada? Es la varianza muestral ¿Cuál es la varianza? Ahí me muestra Esto entre La varianza De Bueno No entre la varianza O sea Entre el valor De la hipótesis nula Entre este valor ¿Sí? Así es como lo saco Pongamos que aquí No me gusta Cómo se ve Aquí está Ahora La prueba de hipótesis Para Diferencia de varianzas ¿Cómo calculo esto? Bueno Tenemos Diferencia de varianzas O Si las varianzas Son iguales Obviamente Esa es la hipótesis nula Que las dos varianzas Son iguales Tenemos la cola superior Que es que no En sí la varianza De la muestra 1 Es mayor que la de la 2 O de la población 1 Mayor que la de la población 2 Ahora usamos Otro estadístico de prueba Usamos F Si F calculada Es mayor que F tablas Se quita Y tenemos dos colas También Pasa lo mismo Tenemos La distribución F No sé cómo graficarla Bueno Debe venir en el libro Bueno Así la G cuadrada Era este valorcito Esta de aquí Es la G cuadrada La distribución G cuadrada No me salió como lo pensé Y Sale la de Aquí bueno La F Es muy parecida A la G cuadrada También Pero vean Tampoco es simétrica Entonces Al no ser simétrica Se va a ser Parecido A lo que hicimos Con la G cuadrada ¿Qué es lo que hicimos? Bueno Para la cola superior Para este Trazamos aquí Una línea Y para la cola inferior Este de acá Por propiedades De esta distribución Así es como se Puede representar El otro valor O sea A la menos Si lo pones A la menos uno No me sé la demostración Completa Pero es básicamente Eso Y ojo aquí En todas estas Distribuciones Las F O sea ¿Cuál? Esta F de aquí Esta F de acá Y la de acá Y Tienen N-1 grados De libertad Numerador Y N-2 grados De libertad Denominador Ahí fue un error De dedo Otra vez N-2 grados 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 Es un coeficiente O una división Una razón Entre las dos varianzas La varianza De la población 1 Bueno en este caso La varianza De la muestra 1 Y la varianza De la muestra 2 Así es como Básicamente se obtiene Y sigue De potencia Que ese sí Está un poquito Más largo De explicar Así que Yo creo que Lo voy a explicar En la siguiente clase Me tomó menos tiempo Dar el laboratorio De lo que pensé Creí que no lo iba a acabar Pero De momento ¿Tienen alguna duda Chavos? Siento que A lo mejor Sí puede haber Muchas dudas Pero como Por ejemplo No han leído el libro O no han hecho En ejercicios todavía No saben Ni siquiera En qué tienen dudas Porque pues Me pasa lo mismo A mí todavía En las materias Que llevo Y en su momento Cuando estaba llevando Estadística Pues me pasaba lo mismo O sea Entraba a la Veía la presentación Pero Si no hubiera Si no hubiera leído El laboratorio O cuando no leía No se me quedaban Las cosas Te decía Bueno O sea Te entiendo Que me estás explicando Entiendo Estos son conceptos Entiendo que El error tipo 1 El error tipo 2 También son conceptos El cómo sacarlo Dices Bueno Es un poquito Más complicado Pero lo puedo entender El cómo obtener Hipótesis También Esto que es una fórmula Es más simple Conceptos Conceptos Cómo obtener El p-value También es lo complicado Y ya lo demás Son Son cosas Que alguien ya más demostró Que me dice Si ya me dan esto Solo sustituyo valores Y hago los cálculos Es básicamente Lo que entendí En su momento Pero Lo difícil es Cuándo usarlo Cómo usarlo Y sobre todo En los problemas Ver la lógica Que pone el doctor Y para poder usarlos De manera correcta Así que pues Si nadie tiene más Dudas Yo creo que sería Todo el laboratorio De hoy Y pues pueden retirarse Está muchas gracias Si Si Tengo una grabación